... Una fotito artesanal Solo mostramos a un día Un año, el año pasado me la regalaron Ustedes esta a mí Mi flor Gracias. Sí. Es perito. ¿Dónde? Sí, estaba mirando para allá ahora. Ah, allá arriba. Sí. Qué bonito. Ahí es de Guadalupe. Mamá. Acá estoy, te estoy filmando. Sí, qué bonito. Sí, venía acá. Venía. No, 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 no. Bueno, ahora sí me lo puedo. A ver, descuridí. Te estoy filmando mamá. Mirá mamá. Mirá la mamá. Mirá la mamá. Mirá a la mamá. ¿Yo? No. Mirame, mirame. Yo te saco una también. No se apago. Mirá es amor, no. Sí, a mí me quedan, yo tengo Pero no es que con el sol así no se puede Para que yo le saco a ustedes de ahí que están hermosos Ahí está re linda A ver que le saco allá, mira la virgen de lejos está Ahí que le saco la virgen allá de lejos ¿Y sale? Sí Ponete con papá ahí, usted Ya, 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 ya no ¡Gracias!